Si usted recibe el líder sindical cada año, presidente, ayer se vio a conocer en efectivo. Sí, yo no tengo esa información, pero todo esto va a ayudar mucho, todo esto ayuda mucho. Porque antes todo esto no se sabía. ¿Ustedes creen que quienes nos están viendo sabían que había esta caja de ahorro especial? No, aún no sabía. No se sabía. Y ya lleva tiempo. O sea, sí, estoy seguro que habría que verlo, pero Calderón y los que estuvieron en el gobierno, te han de haber llevado tu ahorro. O sea, cuando estuvieron en Banobra, bueno, cuando llegó Calderón a Banobra, lo primero que hizo fue prestarse dinero, sí, para comprar una casa. Sí, sí, sí. Pero por eso lo ven normal. Por eso es, sí, ¿y qué pasa con el niño de la sierra de Oaxaca? Que no puede ir a la escuela porque tiene que ir en una camioneta de tres toneladas y tiene que pagar y no tiene para llegar un estudiante en la sierra norte, la sierra de Oaxaca, alrededor de Iztlán, de ahí donde, muy cerca de Galatao. Que ahí es donde está la secundaria, donde está la preparatoria, porque no hay en las comunidades. Que tiene que ir allá a Iztlán. ¿Cuánto necesita para ir? Pues no va, no puede estudiar. Y ese no tiene derecho, tiene derecho estos, de esta burocracia dorada. Y luego, es que ya no vamos a trabajar. ¿Y en qué afecta? Si no trabajan para el pueblo, puede ser que hasta nos vaya mejor. Señor, antes, cuando nosotros estábamos en la oposición, yo rogaba de que se terminara el periodo ordinario y que se quedara la permanente y que se fueran de vacaciones los diputados, los legisladores. Porque mientras estaban reunidos en ordinario, ay, nanita, todo lo que aprobaban era en contra del pueblo. Entonces, cuando llegaba el día de que se terminara el periodo ordinario y tenían que regresar en cuatro meses, descansaban. Ya no hay ninguna iniciativa en contra de los trabajadores, en contra de los campesinos. No van a vender bienes nacionales. No van a aprobar nada en contra del pueblo. Descansábamos. Descansábamos, se los digo sinceramente. O había veces, antes, de que de repente venía un cambio de gobierno. Mientras se daba el cambio, o no habían policías, pues, y no habían delitos. Estábamos en esos tiempos mejor cuando se daban esos campos. Ahora que dicen, este, no vamos a trabajar, va a haber huelga. No crean ustedes que, este, a mí me preocupa mucho porque esto va a significar que no van a dejar libre a delincuentes, ni de la delincuencia organizada, ni del apoyo que hablan. O sea, no estoy exagerando, ¿eh? No hay ningún problema de eso. Tienen presupuesto, no, 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 no va a haber riesgo, de nada, absolutamente. Están mintiendo. O sea, lo que está en riesgo son los privilegios de los de arriba. Que realmente es ofensivo para el pueblo. ¿Pero si se declara inconstitucional, cuál es el actitud de este presidente? Nada, este, porque no, no, no hay. O sea, sería una ruptura al orden constitucional del mismo Poder Judicial. Desconocen por completo al Poder Legislativo. O sea, lo nulifican y el Poder Judicial se sitúa como el supremo Poder Conservador. O sea, lo nulifican y el Poder Judicial se sitúa como el Poder Judicial se sitúa como el Poder Judicial se sitúa como el Poder Judicial. Y ya se resuelva llevar a cabo una reforma en el Poder Judicial y la única forma de enfrentar este problema es eligiendo a los jueces, que el pueblo los elija. No el presidente, ni el Congreso, ni el presidente, ni el Congreso, ni la élite del Poder Económico, porque son los que mandan, los que mandan en el Poder Judicial. ¿No se acuerdan cómo un ministro hace poco guardó en una gaveta un expediente? Ese es el papel que juegan, pero es el colmo. Además de que con dinero del pueblo te mantenemos, se te atiende con privilegios. Además de eso, con dinero del pueblo, tú también recibes o estás al servicio de los que mandan o los que se creían dueños del país. Es como cuando la reforma energética, que el PAN surge, ya lo hemos dicho aquí varias veces, para oponerse a la política del general Cárdenas. Y en específico, nace el PAN, porque los potentados entonces estaban en contra de la nacionalización del petróleo. Se lleva a cabo la expropiación petrolera en 1938, y un año después, en el 39, nace el PAN, para oponerse a la política popular y patriótica del general Cárdenas. Porque estaban en contra de que el petróleo se recuperara porque estaba en manos de las empresas extranjeras. Bueno, eso que motivó el surgimiento del PAN, más el oponerse al reparto agrario, más el oponerse a la educación pública, pues todo eso es lo que el PAN defendía a lo largo de todos estos años. Y defiende, es parte de su ideología. Por eso, yo no sé cómo hay maestros panistas o ejidatarios panistas, por falta de información. Bueno, pero pues ese es su origen y esa es su bandera de lucha. Eso está bien, pero ¿qué pasa, por ejemplo, cuando ese proyecto se va imponiendo, sobre todo con Salinas? Lo absorbe Salinas, lo asume Salinas, lo imponen en el país. Entonces, ¿qué le pasa al ejido? Lo desaparecen. Salinas reforma el artículo 27 y pone las tierras ejidales al mercado. Bueno, y así, ¿qué cosa era la reforma educativa? La privatización de la educación y la privatización de todo, de la entrega de todos los bienes. Porque esa fue la política que imperó, que dominó en los últimos tiempos. Pero el colmo es de que cuando van a votar la reforma energética para privatizar el petróleo, que es la razón de ser del PAN. Su proyecto, todavía, para que votaran, pidieron dinero, aunque se trataba de consumar uno de sus proyectos originarios, básicos, privatizar el petróleo, regresar el petróleo a manos de empresas extranjeras. Pero no se conformaban con eso, o no se conformaron con eso. Todavía pidieron dinero. Y les dieron dinero. Ahí está en la cárcel el director del Pemex. ¿Cómo se llama? Emilio Lozoya. Que les dio dinero a los legisladores, cuando la reforma, él era director del Pemex, le ordenaron darle dinero a los legisladores del PAN, para que votaran por la reforma energética. Pues así está lo del Poder Judicial ahora. Resulta que, además de todo lo que reciben, porque habría que ver cuál es el patrimonio que tienen los funcionarios del Poder Judicial. Los de arriba, ¿dónde viven? ¿Qué tienen? Porque ni siquiera con esos sueldos logran tener las mansiones que tienen algunos. Ni con esos sueldos. Bueno, pero aparte de eso, aparte, todavía quieren que el pueblo los mantenga con estos privilegios. Y se enojan. Y protestan. Y mienten. Y ahí están los expertos. Especialistas de los medios de manipulación, ¿no? Haciendo sus reflexiones profundas. Cada vez que hacen un análisis de esto, quedan exhaustos, ¿no? De tanta imaginación, tanto talento vertido. Por último, presidente.